Bendiciones, bendiciones, feliz sabadito para todos mis amiguitos de mi canal de YouTube. Bendiciones, gracias a todos por seguirme y a los nuevos que se me están suscribiendo. Vamos a hacer hoy solomo de vuelco al horno. Le puse el pincho, el papel aluminio, el papel cocina, arriba del papel aluminio, en la bandeja. Y entonces lo piqué todo el solomo como el grosor de un dedo o más, un poquito más de un dedo. Y le puse el pimiento dulce en el medio y entonces le pongo papa y lo adobé con sal, pimienta, patrica, sazón completa. Sazón completa. Le puse polvo de ajo. Le puse polvo de cebolla. Se me olvidó. Polvo de ajo también le puse. Ahora sí es el polvo de ajo. Le puse un poquito de comino en grano por arriba. Una minucia de comino. Pero le puse comino. Ya la sal que está aquí. En grano. La pimienta. La patrica. Aceito oliva. Este fue el que le puse. Y un poquito de, un dedito de vino rojo. De vino seco rojo. De cocinar. Entonces ya tengo el horno precalentado. Tengo un tremendo reguero aquí en mi cocina. Pero ustedes saben. Tengo que fregar todo eso que tengo ahí. Que todavía está ahí de mediodía. Y entonces. Este platón. Y. Ahí recogiendo un poquito. Recogiendo un poquito. Vamos a poner aquí. En el gabinete de las sazones. Así. Entonces. Entonces le quiero poner. Voy a coger una cebolla. Pero está allá afuera. Y le voy a poner. Ahora no. Más adelante. Le voy a poner cebolla. Más adelante. Y más adelante. Le voy a poner. Una. Una ramita de rosemary. Pero el rosemary. No se lo pongo desde ahora. Eso ya es cuando ya esté casi hecho. Para que coja. Un pequeño sabor. No tanto. Y entonces. Ahora me busco la cebolla. Y la pongo a. Y la pico en ruedita. Para ponerse la más adelantico. Pero no ahora. Si quiero también. Machaco unos dientecitos de ajo. Y se lo tiro. Pero más adelante. No ahora. Que ya voy a ponerlo. Al horno. Esto se tapa así. Ven. Eso se tapa. No. No hay que taparlo muy. Que muy. Que muy. Él se tapa así. Y él se cocina. Y después. Cuando lo tenemos. Un tiempito ya. Cocinado. Yo lo destapo. Yo lo destapo. Y le pongo. Un ratico. La ramita de romeri. Se la quito. Y después le pongo las cebollas. Al final ya. Entonces voy a correr la cámara. Mis amores. Para saludarlos. Bueno. El canal de WhatsApp. Es un canal variado. WhatsApp lo mismo. Cocina. Que comparte su vida. Que comparte su buen humor. Y siempre los espera. En el próximo video. Y el próximo video. Es este. Que es. Receta. Blog. Receta. No sé. Bendiciones. Mis amores. Ustedes saben. Que estoy un poquito perdida. Porque. Porque. Estoy. Teniendo más tiempo. Para dedicarme. Al señor. Para dedicarme al señor. Ya yo subí. Ya yo pienso. Que muchos de ustedes. Sepan que ya yo. Me bauticé. Que yo acepté el señor. Que yo. Voy a la iglesia. Y que. Y eso. Yo. Ustedes saben. Yo no puedo quitarle tiempo a Dios. Para dárselo. Para priorizar otra cosa. Yo primero priorizo. El señor. Después mi casa. Y después la iglesia. Así es como es. Entonces. Yo ahora no puedo. Dejarle de. Priorizarla a él. Porque como yo soy nueva. Yo. Como. Como es. Nueva criatura en Dios. En el señor. Yo estoy aprendiendo. Porque yo. Jamás en mi vida. Había. Había cogido una biblia. Y. Y. Estoy cogiendo. Clases de estudio del libro. Estoy. Entonces yo. Y también aquí en mi casa. Los pocos tiempitos. Que. Que tengo. Lo. Prefiero dedicárselo a él. No. No. No lo dedico a otras cosas ya. No. No. No puedo. No puedo. Primero está el señor. Entonces. Yo. No sé si ustedes no me entienden. Pero bueno. Yo nada más necesito que me entienda el señor. Yo necesito. Así que me disculpen. Todos ustedes. Los que no quieran. Los que no me entienden. Pero bueno. Cada cual sabe. Entonces bueno. Mis amores. Pero yo los quiero a ustedes. Claro que los quiero. Y a los que empezaron conmigo. Uy. Desde el principio. Y los que se me están suscribiendo. Los quiero también. Entonces mis amores. También los invito. A los amiguitos y amiguitas. Que me siguen aquí en mi canal. Que viven por aquí. En Ocala. Cerca de Ocala. O. O en alguna ciudad cerquita por aquí. Que no. No les quite tiempo. Eh. A. Los invito a los servicios. Al servicio que hay mañana domingo. Mañana domingo. El servicio empieza aquí. Aquí al pie de mi casa. Está la iglesia. Al pie de cinco cuadras. Eh. Yo se las he enseñado a ustedes. Cuando yo he ido caminando. Y haciendo un blog. Yo se las he enseñado a ustedes. Está en la esquina. Eh. ¿Cómo se dice? Está en la esquina de las 64. Entonces quería decirle. Eh. Invitarlos a. A que vengan. A los que quieran. A la iglesia. Eh. Yo se los recomiendo a ustedes. Estamos en los últimos tiempos. Señores. Eh. Amigos. Hermanos. Porque hay muchos ya hermanos. Que yo sé que están aquí. En mi canal. Y que me siguen. Y hermanas. Eh. Y ya ellos. Eh. Ellos lo saben. Pero para el que no lo sepa. Como yo antes que no lo sabía. Y que no. No. No había aceptado a Cristo todavía. Ni nada de eso. Ve. Yo decía. Yo creo en el Señor. Yo creo en Dios. Yo creo esto. Pero yo era una creyente de boca. Pero yo. Ni estudiaba la palabra. Ni iba a la iglesia. En sí. Entonces yo no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada por él. Entonces bueno. Eh. Mis amores. Yo los invito. Los servicios son a la una de la tarde. A la una de la tarde. Verán que bien se van a sentir. Van a entrar. Y no van a salir. Como entraron. Van a salir. Súper. Súper mejor. Van a salir. Bien. Van a salir. Pero bien satisfechos. De escuchar la palabra del Señor. Así que. Todos los que viven por aquí. El que quiera. Que me diga. Yo le mando la dirección de la iglesia. Se la pongo aquí. O los que me siguen por el Facebook. Le pongo la dirección de la iglesia. Y nos vemos ahí el domingo. Y compartimos. Y por favor. No se sientan mal. Los amiguitos del canal. Que no. Que no. Que no. Que no me quieran entender. No se sientan mal. Pero bueno. Ya ustedes saben. Así que. Mis amores. Gracias a todos. Aquí ya estamos ya. Voy a poner el. El. Voy a poner la bandeja ya en el horno. Porque ya calentó. Después le voy a hacer un en vivo. Y le voy a explicar. Y. Y vamos a conversar un rato. Y les voy a hacer. Unas historias. Algo que está pasando. No es. ¿Cómo se llama? No es cuento viejo. No es una cosa. Eso. Es algo que ustedes saben. Que yo les cuento a ustedes. Y eso. Y. Y entonces. De aquí también. De. ¿Cómo es? De Jesús. De. De nosotros. Y eso. Más adelante. Voy a hacer un en vivo. Ahí. Ya hay amigas. Ya que lo saben. Pero muy pocas. De aquí del canal. Raquel Benítez. Sabe ya. Lo sabe Mayelín. La amiga Mayelín. Que Mayelín. Gracias. Que estuviste en el bautizo. Te lo agradezco de corazón. Pero amiguita. Si tú quieres ir. Este domingo. Te invito. Acuérdate. Acuérdate. Amiga. Faltamos en los últimos tiempos. Entonces. Bueno. Amiga. Amigos y amigas. Quiero decirle. Porque. Bueno. No le voy a adelantar nada. Voy a hacer un en vivo. Cuando yo esté solo aquí. Porque ahora está mi esposo. Está allá afuera. Y está conversando. Y eso. Y cuando yo esté sola. Esta semana. Esta semana. Es posible que. Que el lunes. Vaya a un en vivo. De. De. De mediodía. De mediodía. Y el lunes. Yo tengo que ir a hacer algo. Yo tengo alguna. Voy a irme para el lunes. Señor. Con Jesús. No. Ni conmigo tampoco. Ni él tampoco. No hay apoyo. Voy a irme aquí. Médica. Ni tengo nada. Señor. Es que se me están olvidando las cosas. A veces se me olvidan. Yo no sé. Pero bueno. No. Si. Si no va a ser el lunes. Va a ser el martes. Pero voy a hacerle yo solita aquí. Porque ya saben. Ya Jesús estaba en la escuela. Mi esposo está trabajando. Y entonces yo todavía no estoy trabajando. Yo todavía no estoy trabajando. Sí. Estoy en eso. De. De buscar un nuevo trabajo. Pero. Un nuevo trabajo que. Sea acorde. A. Que sea acorde. A. A lo que yo estoy. A lo que yo necesito. Porque yo no voy a faltar. A la iglesia. Ni nada de eso. Yo los días que tengo que ir. Voy a ir. Y entonces yo no. No quiero más trabajo. Que sean de noche. Que entonces ya no puedo ir por la tarde. Al estudio del libro. Y ya yo no puedo. Asistir. Y eso. No. 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 Primero está Dios. Y entonces. Después está lo otro. Así que. Así. Así. No. No hay discusión. Bueno mis amores. Gracias. Bendiciones. Los quiero. Y hasta el. Próximo video.